Ay, no, si, ay, 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 si. Amor y yo sólo salía con mi vida Siempre y ganando un día ser un mayor Afueguito es que fuera mi vida 5, 6, 8, 1 Todavía he producido la ansión Amor y familia son fastidios Amor y yo puedo ser yo mismo No puedes hacer cada raíz De creer siempre que el mundo es a tus pies 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Muy bien Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo